hola son dos dólares hola un dólar 20 pesos un dólar y la semana como yo agua de que tiene y eso ya no tiene horchata y nada ya no hay solo tamarindo huele como a orines ahora la persona para que hay en playas mire qué bonito se llama punta de esmeralda no hay otro como no pero digo porque uno alcanza para todo está bien rica por ahora estoy preguntando cual no creo yo creo que a ese para que no entre animales tal vez como tiburones mantarrayas yo creo que para que la barda que ha puesto ya no ni para que crees que sea yo digo que para decir para la hora fuerte mire no porque no pasamos guayola para que no pasen para que han puesto la barrera no sabe por el tiempo está que la barrera que está ya que anti segazo para qué sirve y que se gana la 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 bruma está lo sucio para que no pueda salir pero siempre sale y siempre vale está bien rica esa esa tamarindo está riquísimo gracias 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 está como es pesita y ella que venden fresco de qué está rico y también pero por no comérmelo de suelas quiero probar a probar y tiene sabor a comer marisco qué le parece este play está bonita porque no tiene es como bien familiar fíjense me gusta porque aquí no hay turista aquí no hay turista aquí se ve más este más familiar para la gente local está calmado hay sombrillas voy a comprar a mí sí me ha gustado y hay mucho la rica con valentina un churro y quería acá 200 200 dólares es que no ha habido necesidad de gastar pausa nada no me haya recuerdo y como ha cambiado y no las mil pesos que ha cambiado una abiertura la ventana la ventana rica el chamoy y el otro que es como picante tampoco me gusta me acuerdo que cuando yo recién había entrado al canal me acuerdo que cuando la primera vez que yo fui allá a la casa de los urdes a la suya había un bote de valentina se acuerda y yo se lo pedía a usted y usted y yo les rogué que me lo vendiera y toda la cosa y hasta que por fin y me lo regaló ah pero está abusado va está abusado estaba empezado no lo agotaría y si ustedes ven que un día voy a venir yo aquí la comer es que no pica 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 es que pica más el otro si usted lee el bote si usted lee el bote de las cosas aquí en médico dice exceso de sodio exceso de calorías quiere decir que se va a morir algún día por tanto sodio que más de bueno pero esto no es un maní con dulce se acuerda cuando hacemos que ah pero se fue en puerto vallata que compramos un maní que era así se acuerdan esos son como por donde allá en un telónico que nos dijeron del depredador algo así como eran ah sí pero eran semillas eran semillas con dulce pero lo vendían afuera ajá y esto no son semillas y como maní o algo esa ajá la otra la otra la otra esa ah son saboritos es que algo de semillas no yo tengo no tengo hambre quisiera unos tacos pero ya pagaron yo no he comido nada desde ayer en la cena no probé ni siquiera los probé mona camarógrafa tonga tenga a mí sí me pico esto la valencia a mí también solo es acidita señorona mona no hombre ay ayer ayer comimos de ese chile de tengo ganas de ir a de la cebolla que tenía habanero a dónde no sé qué estaba viendo un restaurante un restaurante finoli un restaurante uruguayo ah no sabes qué es un restaurante uruguayo no un restaurante de uruguay no un restaurante de uruguay un restaurante de uruguay del país de uruguay no 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 ni había escuchado eso comida peruana uruguay uruguayo ah peruana de verdad uruguayo un bruto uruguay el otro coco que vas a ver ah ok pero no sé qué es que hace comiendo a mí sí me gustaría probar así porque saliendo a estos lugares uno puede conocer o comer o probar cosas que no son de la tierra de uno verdad ajá entonces estaba viendo hola uuuh de plátano no siquiera de yuco si hiciera yo estaba viendo este que me apareció se llama la ronda parrilla uruguaya mmm qué rico se mira eso ah ese se ve se ve rico se mira diferente empanada mire qué rico eso la empanada esa mira porque cada vez fuimos al que parece que hay nada que ver va ahí donde invitaste a ton y salió carísimo y cuánto le salió cuánto le salió como 70 dólares como 30 estaba esa vez como más barata que pasó se llama no está barata dijo pero no no la comida no no como pero no estaba tan mal y no raspado pidamos también gracias es cierto verte así también he ido a cancún por qué por ser cliente bovino así se llamaba no hay bovino bovino es playa del carmen sí pero yo me acuerdo que la comida no estaba tan buena quiero ver porque nosotros no tenemos lo que tenía papeles el restaurante nada más la comida no sé si ahora está diferente porque como con otro mínimo estaba la mera la mera pandemia prácticamente se ve más o menos verdad que no podía ni quiera entrar bufé de uno que tiene que esperar que llegara pero tampoco está como como guau que invitó a invitamos a los lectores allí los invitaron también para que vayan hasta mucho y ahora vamos a ir al cine no vayamos al cine vamos mañana y vamos con ellos son las 5 vaya otro día pues pero imagínese ellos han hecho la comida que nos prepararon ayer gracias aunque no la probé pero de verdad muchísimas gracias si ella la esposa de sálvate está preparando unos sí pero yo le dije que no que no que gracias ahhh si me pico la mañana conmigo si te fijaste si es cierto esto si me pico a mí va que si si pica fíjate es que no es no es como así un picante así como el de ayer ajá un picantito placentero ajá un dolor placentero dice la Nayeli ajá el tactoaje de qué es pero es el limón el limón es natural natural ajá hasta el pobre ajá se le ponen en cintura pero si es ácido ácido o no es ácido ácido no es como un limón natural sino que como ya le puse un colorante puro limpiacolon se ve de verdad es cierto que menos limpiacolon limpiacolon es no lo recuerdas el día que vomité me sabía limpiacolon guacala amargo creo que el trauma era yo creo el señor aquel que estaba vendiendo los raspados a ellos le dije que me lo hiciera así con limón va y me dice y así solo con limón me dice sí le digo yo como aquí no venden así va es que no es como las de limón de allá pues no es como las de limón de allá pues chupe 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 no le duele como el cerebro así a veces cuando toma algo helado me duele donde me duele la fijada la garganta no no es como los sentidos es que sí duele a veces cuando uno come algo helado le duele a veces cuando uno come algo helado le duele a veces cuando me pediste es que siempre tenía saludos a veces yo jalo un poquito de algo que está helado y así me siento que aquí me pasa como algo que por qué será a cuántos quizás a cuántos a cuántos esta está bien esta está más rica mira lástima que no vino antes pa vaya ya no ok esta es tan rica esta es tan rica es que mucha valentina mojada mucho pica no pica pero es que mucho no pica sino que es como un como un al dorsito un jolón quien pidió otra nadie yo quiero una tostada voy a comerme la hueva que está buena tengamelo voy a sacarme el chico dale la hueva está rico espérame mmm es porque esta de chillo nada a veces si porque era para ah porque esta de chillona es que es que lo que pasa es que no sé por qué ni me pica cuánto vale es que a mí yo ese no lo no lo sentí picante yo para chile no soy buena porque usted ha fijado que yo le huyo a todas las cosas picando eso me recuerda cuando al salvador adiós que no hay esto no hay no hay que 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 mal hay no no acabate la nadie no me diga que la mona ya va a empezar a renegar también qué vergüenza no andamos con vos ay cómo voy a ir hola cómo por qué no pedí antes dios lo multiplique de día 20 el día 20 el peso de mil pesos te regaló aquí a decir que la señora vende caro qué le puede decir a la señorita usted eso es lo que voy a decir a la gente y cada quien puede hacer con su dinero lo que quiera ellos son bien cizañosos y anda rodeada de pura cizaña entonces no le hagas que son de cancún no pagan las consecuencias del turismo que todo es caro es el problema de que una pobre venga es el problema de que una pobre venga aquí se gana el dinero pero todo es caro todo es caro es carísimo yo como no soy de aquí ahí pues sí entonces por eso me di como allá estas van en 35 centavos entonces a 1.25 es como que wow no se puede pero ya ves como la historia y todavía le sigue diciendo que es la cosa muy mala ese es el problema de venir como turista a cualquier país no es que pisto se ando es que es el problema de que una pobre venga turista aquí es pobre le muestro mi cartera no vaya 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 está caro y todavía está diciendo que está caro está caro está caro está caro como ella dijo que no es pobre mejor todos agarren y ella lo paga ay 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 te damos el precio de turista vaya ah como que tiene pisto pero es tacaña y a cualquier cosa que está en la farmacia pide rebaja ah que barbaridad a una farmacia pide como 30 pesos pidiendo farmacia que le hagan 20 creen que es nada que pena que uso vale que no es una compañera de nosotros que están ricas un hilo un hilo un hilo un hilo y lleva una ah si 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 ah ok y te aseguro que el hecho a Valentina sabe más rica todavía ah si ah si no me gusta Valentina hola mi hija no pero fíjese que está mejor aquí el chamoy el chamoy el chamoy ese el chamoy es este es que yo no quiero que no pique es que no me dice el chamoy es que le gusta el chamoy es que por lo que se prepara aquí la chamoyada que lleva esto ajá tajín eso es que usted le gusta el chamoy a cuando nos va a invitar a él no puede pagar es casi cuánto vale este tal vez así se cierra pues la es que todavía que cierre la boca le está diciendo con dólares o con con dólares cuela cuánto vale cuánto pedimos que valía veinte billete de la veinte le diera yo que vos y a mí que quede le diera yo y quédese con el cambio así que queda oh oh pero no lo hizo así como vamos por más cambios Nayeli ah no 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 así que queda no agarra tu cambio no te quieres deje que llevas por cambio no de verdad es que lo se lo doy es generosa sí es generosa pero primero dice que las cosas están muy caras pero después no 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 porque le di ya no 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 si no 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 sí guay somos muy diferentes si es que la niña rara ahora me he hecho como muchos como las cañas como muchos de la calle aquí en el fogón si son ricos ahí porque no van a comer los gringos no esta tan caro y esta rico no, el tiene pisto vamos al sabor esta muy rico ahí el fogón hay varios hay varios hay en la calle calle 6 con 31 hay uno y en la avenida Constituyentes con 30 ah perfecto muchas gracias bueno feliz tarde muchas gracias 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 ahora nos despedimos sí adiós gracias